Hay que dejar en claro que las decisiones judiciales están para ser criticadas, pero bueno, nosotros lo que hacemos es, y en eso no somos debidamente respetuosos, es tratar de sentar algo que ya se sabe, que son los principios que rigen nuestro Estado de Derecho, de independencia de los poderes, estrictamente del Poder Judicial, y que bueno, la disconformidad con la decisión que se adopta es impugnable a través de los recursos que el propio legislador nos da, les da a todos los sectores, y bueno, este magistrado no será mejor o peor juez por haber tomado una decisión favorable para alguna de las partes que están en ese litigio, y ni lo será tampoco si toma otra decisión en favor de los otros actores involucrados, ¿no es cierto?, en esta causa, en este concurso preventivo. Es una situación complicada en la que atraviesa Vicentín, ¿es una carga importante para este magistrado tener que decidir una cuestión que por ahí puede llegar a ser como una 125 en su momento? Precisamente lo que, a ver, una de las cosas que nosotros hoy estamos, ahora estamos planteando a la Corte es la necesidad de dotar de mayores recursos a este juzgado porque es un juzgado normal, común y corriente del interior de la provincia que está afrontando una causa de gran magnitud fuera de lo corriente y que hace necesario de que sea dotada la infraestructura necesaria para ello.